Y punto, y no protestar, yo es que no soy de protestar, lo justo. Y luego escuchasteis el discurso del rey, supongo. Sí, sí, en directo. ¿Qué te pareció? Yo también, yo tenía ganas de escuchar, pues me pareció correcto, bien, hubo un momento que a mí me pareció interesante y a la vez que difícil, cuando se habló de ética y él decía que la ética hay que exigirla en todos los sitios, en cualquier momento, incluso dentro de tu familia. No sé si os disteis cuenta. Bueno, por encima de la familia. Sí, sí, dijo que había obligaciones por encima de la familia y que todos somos ante la ley, pues hay que responder ante ella. Es que eso fue, yo creo que una de las cosas más interesantes, porque lo demás era obvio todo lo que hemos pasado. Sí, pero a mí, fíjate que hay un punto de la obviedad que yo no dejaría por sentada. Quiero decir, lo bonito y lo bueno del rey, que me preguntaban mis hijos, es justo la capacidad de expresar por encima de los partidos y de los distintos intereses lo que nos mueve a todos. Y a veces el afirmar sencillamente el valor de un pueblo, su capacidad para afrontar con fuerza el futuro, las dificultades que están encarando, que están encarando los jóvenes, por ejemplo, es una forma de verbalizarnos. A mí eso me parece muy importante. Es que además, Cristina, en los momentos duros, es cuando la gente ya se olvida de tantas tonterías y de tantos separatismos y de tanto querer distinguirse unos de otros y se unen porque te das cuenta que es mucho más lo que tenemos en común que todas las cosas que quieren decirnos y hacer para separarnos.